Música Es como una feria de libros cualquiera, solo que con la especialidad Salimos al aire y verdaderamente que es que bueno es recibir en la casa, en la salita de todos Y la formula antinovela, siempre digo, a gente que está sumando tanto de cara a la familia, al matrimonio Y sobre todo a la espiritualidad dominicana, porque el que no tiene fe, no tiene nada Y por eso los movimientos cursillos, el movimiento Cursillos de Cristiandad Aquí que preside el arquitecto César Curiel, muy reconocido, muy querido en todo nuestro país Y también que forma parte de Luis Bautista, la verdad como también uno de sus dirigentes Pues la verdad que es un cursillo, es un movimiento que ha impactado, ha impactado Y ustedes vienen trayendo una trayectoria de verdad, de compromiso Porque fíjense que estamos hablando de 30 años de la Feria del Libro Católico Que es justamente lo que venimos, lo que vienen ustedes a anunciar Cuéntanos eso Bueno, muy contento de estar en esta salita, verdad Para hablar de este evento que ya se ha convertido en algo muy tradicional De toda la sociedad dominicana y que lo espera cada año La trigésima Feria del Libro Católico Es decir que va a estar celebrándose desde el 16 al 24 de marzo Déjame aprovecharlo César, ya que tú lo estás diciendo, para que me hagan un amplio aquí Porque miren que lindo el, ay Dios mío, poster que han trabajado Sí, al 24 de marzo El afiche, sí En la Casa San Pablo Ay, qué lindo Una actividad que está abierta a todo el público en general Muy bien Y tratamos de evangelizar con esta actividad Que el objetivo fundamental es que el pueblo católico conozca Que se anime a estudiar lo que son nuestra doctrina católica Porque hay obviamente todo un display de literatura relacionada a la espiritualidad y a la iglesia católica Y también al crecimiento humano Porque eso te iba a decir, es excluyente por ejemplo a evangélicos o a otras doctrinas Que quieran pasar por allá Porque fíjate que hay un mundo más globalizado Donde ya todo el mundo entiende que hay muchos caminos interesantes y complementarios Entonces los budistas creen en Jesucristo de la misma manera que los cristianos pueden también entender mucho el pensamiento de Buda Entonces pregunto, solo es para los católicos Estamos abiertos, estamos abiertos, el Papa Francisco que es nuestro pastor Está muy abierto y ustedes lo han visto en diferentes actividades Con todas estas personas que están dirigiendo otras religiones De manera que también nosotros nos abrimos a todo aquel que cree en Jesucristo Y que sigue a Jesucristo Y esta feria del libro católico está el centro de Jesucristo Claro, que para mí es el ejemplo perfecto de liderazgo El que quiera aprender el liderazgo nada más tiene que echar el ojo ahí y más nada Cuéntame tú Luis, de qué se trata todo esto Veo también que tienen otro tipo de actividades También sé que hay música dentro de la selección Nosotros por ejemplo inauguramos el 16 con Song by Four Una agrupación que primero fue seglar y luego se decidió cantarle a Cristo Y entonces ese día es totalmente gratis Todo el mundo se da cita en el auditorio de la Caja San Pablo Tenemos un programa todos los días diferente ¿Y qué hacemos con eso? ¿Por qué nosotros digamos hacemos espectáculos para que la gente vaya gratuito? Eso con un doble propósito El propósito es que además tenemos 44 expositores Con libros y accesorios de la fe católica Para que lo puedan comprar Y entonces al comprarlo se nutren Porque nosotros somos un movimiento de evangelización Y entonces a través de la palabra podemos llegar a más gente Y entonces por eso todas esas actividades que realizamos Es para que la gente se dé cita de manera gratuita en la Casa San Pablo Y podemos entonces ahí ponerle el caramelo para que compren los libros Claro, claro, claro Y por supuesto que hay un ambiente de mucha confraternidad, de mucha alegría Y hay muchas citas, se dan muchas citas a gente que ya se conoce hace mucho tiempo Porque ustedes son un movimiento de mucha gente sin lugar a dudas Desde el 1962 En el 1962 por ahí estamos celebrando lo que son los cursillos de cristiandad Que es una vivencia espectacular Que le cambia la vida a la persona Un encuentro contigo mismo, un encuentro con Dios Y un encuentro con los hermanos Y que aplica para viejos y jóvenes ese Sí, te quiero decir que eso fue lo que me cambió mi vida Tú que me comentabas al inicio sobre mi trayectoria Desde que yo viví esa experiencia ahí cambió mi vida Y el movimiento a través de estos 56 años que viene desarrollándose aquí en la República Dominicana Los testimonios son enormes Son maravillosos Claro Como la gente adquiere un nuevo sentido en su vida Que sin fe no hay manera de superarlo nada Nada O sea, de verdad no hay manera de superar nada sin agarrarse de verdad de una fe De la fe en Dios Así es Es así Y decía Luis de las actividades Y también vamos a estar Vamos a traer nuevamente a los predicadores Salvador Gómez y Saulo Hidalgo Que generalmente participan en la Feria Pero este año también traemos a Carlos Cautenó Sánchez Un escritor reconocido mundialmente También traemos al padre Santiago Martín Que fue el que escribió el Evangelio Secreto de la Virgen Van a estar allá todos Van a estar todos Y van a dar sus conferencias Cada día uno de ellos va a estar Y también va a estar Fernando Casanova De manera que hay un amplio Una amplia actividad que vamos a tener Durante toda la Feria del Libro La gente que quiere adquirir libros ¿De qué manera puede adquirirlos? ¿Solamente a nivel físico? ¿O hay libros también en internet? Porque ahora hay muchos audiolibros Hay también muchos libros digitales Correcto Se pueden comprar libros de diferentes maneras Pero en esta ocasión nosotros hemos logrado Ya por varios años De que las principales librerías Estén exhibiendo sus libros A mejores precios Durante los ocho días de la Feria Es decir, que tú desde el sábado Que vas, sales del auditorio Pasa por donde están los están Y el libro que tú quieras Lo compras Y si no, lo puedes ordenar Perfecto Entonces ahí tú vas Pero no solamente libros También todos los accesorios Que tú tienes Rosarios, crucifijos Cualquier imagen Que tú quieras Con el símbolo católico Entonces tú la puedes adquirir En esos cuarenta y cuatro Expositores que van a estar ahí Esas conferencias tienen costos César, para cerrar No, todo es gratuito Todas las actividades son gratuitas Caramba, porque son unos charlitos Y importante decirte, Lili, también Que esto es para toda la familia Porque hay actividades para toda la familia Y tú puedes ir con tu familia Desde el niño más pequeño que tenga Hasta los más adultos pueden participar Porque tenemos para todo Bueno, pues ya lo saben La cita está hecha Díganme, a ver Algo muy importante Que yo Esto es lo que se me queda No se nos puede quedar Vamos a ver por dónde que lo hago Que me digan Chequen ahí Entonces venos contando Por 22 años El movimiento de cursillos de cristiandad Creó esta herramienta para la juventud Y es el concurso de historia de la iglesia Con un tema Cada año diferente Este año Juventud, fuerza renovadora de la iglesia Y esperanza Fuerza renovadora de la iglesia Y esperanza del mundo ¿Qué logramos con eso? Que la juventud Se inicie La lectura Católica Pueda empoderarse Y saber de los valores Que representamos En la iglesia católica Pero además Con la oportunidad De ganarse Una beca universitaria De libre elección de carrera Eso va a ser en el marco De la misma De la misma feria Correcto Todos los años El concurso logra Que universidades como APED OIM UNICARIBE ELITLA Entre otras Nos donen Una beca Y nosotros Le proponemos a los estudiantes De tercero Y cuarto De bachillerato Un tema Ellos realizan Su tema Se le evalúa Y entonces hacemos Diez premios Caramba Que bien Son ocho becas Y dos lactos Pero también premiamos A los profesores A los que lo ayudan Al de primero Y de segundo año El de primero Y segundo lugar Lo premiamos también Para incentivarlo Claro Que esto es un asunto De doble vía Pues muchísimas gracias A César Curiel Todo el mundo premiado Gracias Y a ti también Te esperamos por allá Sí Por allá estaré Por allá estaré Sépalo bien Del 16 al 24 de marzo Su cita obligada En la 30 30 30 30 30 30 Feria del libro Católico Gracias a los movimientos De cristiandad Del 16 al 24 de marzo Repito En Casa San Pablo Vamos todos para allá Vamos a una pausa Y regresamos Señores Ahora nos metemos Como es viernes También al mundo De la salsa En manos De Alberto María Un salsero bueno Que ha sido muy reputado Y que está lanzando Unos nuevos temas Interesantísimos Entre ellos Uno que me cautivó Con la misma piedra ¿Se acuerdan? De Julio Iglesias Bueno para ahora Lo tenemos en salsa Vamos a una pausa Y volvemos